Este martes 5 de marzo finalmente se anunció la hoja de ruta para la negociación que busca el fin de la crisis en Nicaragua. Los representantes del régimen de Ortega y los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia dieron a conocer los detalles de la negociación después de cinco días de discutir temas de logística, de tiempos y de forma. Se ha dispuesto como fecha tentativa para la finalización de la negociación el 28 de marzo, así como la presencia de testigos y acompañantes nacionales que aún están por confirmar su participación. Se ha anunciado el consenso como la metodología de las reuniones y la manera de adopción de acuerdos y una dinámica de trabajo privada y confidencial entre los miembros titulares de ambas partes de la negociación. Acerca de los garantes para el cumplimiento y la implementación de los acuerdos, se informó que serán anunciados una vez sea aprobada la agenda a discutir. La Alianza Cívica ha reiterado que la liberación y la seguridad de los presos políticos, el reestablecimiento de las libertades, derechos, garantías establecidos por la constitución política, unas reformas electorales que garanticen elecciones justas, libres y transparentes y justicia son su mandato y su punto de agenda. Mientras que la dictadura de Ortega hasta ahora no ha revelado lo que llevaría a la mesa en esta negociación, cuyos resultados reales apremian debido a la profundidad de la crisis que atraviesa el país. Cientos de nicaragüenses encarcelados y torturados por ejercer su derecho a manifestarse en contra del régimen, los ciudadanos que aunque fuera de las cárceles siguen sin ser verdaderamente libres, son junto a los asesinados durante la rebelión cívica de abril, el principal símbolo de la resistencia nacional que busca retomar el derecho del pueblo a movilizarse en las calles, en libertad y sin represión y para demandar la salida del poder de la dictadura Ortega Murillo. Aunque el régimen pretende presentar la excarcelación parcial de los presos políticos y la anuencia a negociar como gestos de buena voluntad para resolver la crisis, mantiene presa a la gran mayoría de ellos de manera injusta. Encima Ortega y Murillo han impuesto a los nicaragüenses una reforma tributaria y una reforma a la seguridad social que ya han entrado en vigencia y que vendrían a agudizar la situación económica del país en un intento por oxigenarse y aferrarse al poder. En medio de este panorama, la liberación de todos los 777 presos políticos y la anulación de sus juicios, el restablecimiento pleno de las libertades de prensa, de expresión, asociación y movilización, que cese la represión y que se desmantelen las bandas paramilitares, continúan siendo las demandas primordiales. Nosotros continuamos también demandando la liberación de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau y de los más de 600 presos políticos que siguen en las cárceles y la anulación de todos los juicios políticos.